Te vas amor Si así lo quieres ¿Qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando Esto que hoy dejas y te cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás ¡Viva! 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 Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando Vete olvidando Esto que hoy dejas y te cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás No sé por qué no fuiste sincera Dejaste que yo más te quisieras Y seguí entregándote Todo el corazón Para que en mí tuvieras Amor y comprensión Amor y comprensión Cuando todo era más bonito Amor y comprensión Vi por fin lo triste de mi suerte Amor y comprensión Me sentí morir al ver Amor y comprensión Que tú eras de él Y hoy que te necesito Te acabo de perder Me hiciste sentir Me hiciste sentir Por ti amado Y sabías que todo Me tenías No me diste el daño Lo que decías Mira lo que han hecho Tus mentiras Me has dejado el pecho Mucho destrozado Este es para mí El día más triste Pues nunca esperé Pues nunca esperé Lo que me hiciste Creí que esta vez Había encontrado Había encontrado Ese amor por mí Tan esperado Pero también fui Por ti volado ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser así? ¿A tu modo? Después de tanto amor De tanto Todo ¿Por qué me matas siempre que me miras? ¿Por qué llevaste al fondo así mi vida? Si yo nunca te dañé Nunca Como tú lo has hecho hoy Con tus mentiras Este es para mí El día más triste Pues nunca esperé Lo que me hiciste Lo que me hiciste Te dije Esta vez Había encontrado Ese amor por mí Tan esperado Pero también fui Por mi volado ¡Suscríbete! 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 Otro año ya se ha ido Cuántas cosas han pasado Algo hemos aprendido y algo hemos olvidado Pero dentro aquí en mi alma nada nada ha cambiado Siempre te tengo conmigo, sigo tan enamorado Las lucecitas de mi árbol parece que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas siento que no estés aquí En el espejo veo mi rostro, va acabándose mi piel Y en la agonía de este año siento que muero con él Llega Navidad y yo sin ti En esta soledad recuerdo el día que te perdí No sé en dónde estés, pero en verdad Por tu felicidad, voy brindando en esta Navidad Siempre, siempre me pasa lo mismo cuando llegan estos días Ahora tengo aquel regalo que tú tanto me pedías Luego veo aquella foto en la que estoy junto a ti Tomándola contra mi pecho, digo Otra, otra Navidad sin ti Las lucecitas de mi árbol parece que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas siento que no estés aquí En el espejo veo mi rostro, va acabándose mi piel Y en la agonía de este año siento que muero con él Llega Navidad y yo sin ti En esta soledad recuerdo el día que te perdí No sé en dónde estés, pero en verdad Por tu felicidad, voy brindando en esta Navidad Llega Navidad y yo sin ti En esta soledad en esta soledad En esta soledad recuerdo el día que te perdí No sé en dónde estés, pero en verdad Por tu felicidad, voy brindando en esta Navidad ¡Feliz Navidad! Voy a hacer de cuenta que no exististe Tú de mí, olvida que un día me viste Ya lo ves, los dos nos equivocamos Amor Y es mejor que otros caminos sigamos Y que esta despedida sea por el bien de todos Inventaré algún modo para vivir sin ti Te juro que nadie más Te juro que nadie más te amará como yo Te juro que nadie más te amará como yo Mas hoy por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Porque entre nosotros no hay distancia Ni tiempo, ni espacio Será siempre eterno nuestro amor Te juro que nadie más te amará como yo Mas hoy por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Quiero que sepas que hará Te vas amor, si así lo quieres que le voy a hacer Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas Y que cambiarás por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas Vete olvidando de esto que hoy dejas Y que cambiarás por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás No sé por qué no fuiste sincera Dejaste que yo más te quisieras Y seguí entregándote todo el corazón Para que en mí tuvieras Amor y compresión Cuando todo era más bonito Vi por fin lo triste de mi suerte Me sentí morir Me sentí morir Al ver que tú eras de él Y hoy que te necesito Te acabo de perder Te hiciste sentir Te hiciste sentir Por ti amado Y sabías que todo Me tenías No me diste el daño que me hacías Mira lo que han hecho Mira lo que han hecho tus mentiras Me has dejado el pecho destrozado Este es para mí Este es para mí El día más triste Pues nunca esperé Lo que me hiciste Creví que esta vez Creví que esta vez Había encontrado Ese amor por mí Tan esperado Pero también fui Por mi volado ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser así? A tu modo Después de tanto amor De tanto Todo ¿Por qué me matas siempre que me miras? ¿Por qué llevaste al fondo así mi vida? Si yo nunca te dañé Nunca Como tú lo has hecho hoy Con tus mentiras Este es para mí El día más triste Pues nunca esperé Lo que me hiciste Creí que esta vez Había encontrado Este amor por mí Tan esperado Pero también fui Por mi volado No me lo has hecho hoy No me lo has hecho hoy Otro año ya se ha ido Cuantas cosas han pasado Algo hemos aprendido Y algo hemos olvidado Pero dentro aquí en mi alma Nada, nada ha cambiado Siempre te tengo conmigo Sigo tan enamorado Las lucecitas de mi árbol Parece que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas Siento que no estés aquí En el espejo veo mi rostro Va acabándose mi piel Y en la agonía de este año Siento que muero con él Llega Navidad Y yo sin ti En esta soledad Recuerdo el día que te perdí No sé en dónde estés Pero en verdad Por tu felicidad Hoy brindo en esta Navidad Siempre 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 me pasa lo mismo Cuando llegan estos días Ahora tengo aquel regalo Que tú tanto me pedías Luego veo aquella foto En la que estoy junto a ti Tomándola contra mi pecho Digo Otra Otra Navidad sin ti Las lucecitas de mi árbol Parece que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas Siento que no estés aquí En el espejo veo mi rostro Va acabándose mi piel Y en la agonía de este año Siento que muero con él Llega Navidad Y yo sin ti En esta soledad Recuerdo el día que te perdí No sé en dónde estés Pero en verdad Por tu felicidad Hoy brindo en esta Navidad Llega Navidad Llega Navidad Y yo sin ti En esta soledad Recuerdo el día que te perdí Recuerdo el día que te perdí No sé en dónde estés Pero en verdad Por tu felicidad Hoy brindo en esta Navidad Feliz Navidad No sé en ote No sé en la ciudad Eres el día que te perdí Voy a hacer De cuenta que no exististe Tú de mí Olvida que un día me viste Ya lo ves Los dos nos equivocamos Y es mejor Que otros caminos sigamos Y que esta despedida Sea por el bien de todos Inventaré algún modo Para vivir sin ti Te juro que nadie más Te amará Como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia Siempre serás Mi eterno amor secreto Porque entre nosotros No hay distancia Ni tiempo Ni espacio Será siempre Será siempre eterno Nuestro amor Te juro que no hay distancia Te juro que nadie más Te juro que no hay distancia Aunque no te vuelva a ver Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia Siempre serás Mi eterno amor secreto Quiero que no te vuelva a ver Quiero que no te vuelva a ver Quiero que no te vuelva a ver No te vuelva a ver No te vuelva a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.